En esta batalla entre superhéroes ganó Superman, que tuvo un 51%, contra Spiderman, que obtuvo un 49% de los votos. Suerte a las dos brigadas en este desafío que lo definirá todo. Al parecer a todos los chicos del club les encantan los superhéroes, porque esta votación estuvo superreñida, pero ya conocimos al ganador y ahora sí, contanos de qué se trata el Superman. El Superman consiste en el descenso en una línea de 750 metros de caída libre tipo Superman, pero para hacerlo más interesante, vamos a hacerlo con el desafío, con estos pelitos de madera. Van a tener que sostenerlos con la boca, con el labio superior para hacer el Superman de manera completa. O sea, no solo es un desafío, sino que también es como un pacho, porque nos vamos a ver medio raros. Y es como un bigote, es un mostacho ahí. Correcto, nadie grita. Nadie grita, no sale a gritar, porque si no, perdemos el desafío. Me parece muy bien, entonces empezamos la brigada verde, ¿cierto? Así es, la brigada verde inicia. Vamos, Rojo, sentado. Vamos, Rojo, sentado. Vamos, Rojo, sentado. Abra los pasos. Tres, dos, uno. ¡Vamos, Rojo, sentado! Bueno, el Superman, aparte de ser una atracción buenísima, tenía algo súper diferente y era llevar un palito aquí, como un mostacho, que era bastante difícil porque el viento lo doblaba. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Just a shy guy looking for a two-fly. Let's make a whole ride. Ah, 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 no! ¡Ah, ah, 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 ah! Fueron testigos, lo traje, lo traje, lo traje. Ah, bien. Fueron testigos, lo logré. Estoy llorando. ¡Lista! ¡Tres, dos, uno! El Superman estuvo súper divertido, yo sentía todo rico, todo el viento en la cara y de todo. Y la modificación era lo que me tenía hasta aquí, porque el palo se me iba a caer. ¡Lista! ¡Tres, dos, dos! El Superman yo tenía un montón de miedo, porque yo sentía que no iba a poder, porque me daba miedo quedarme trabado, no sé, me daba miedo un montón de cosas. Y además yo sentía que el palito no iba a llegar hasta el final. Yo pensé que esto no puede ser verdad, porque... ¡Oh, I swear to you! I'll be there for you. This is not a drive-by. ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Totó algo ahí? ¿Tú lo tocó? ¡Tú lo tocó el palito cuando yoqué! Nerviosa, soy muy miedosa. Uno, dos... Uno, dos... ...¡Tú lo tocó el palito cuando yoqué! ¡Ah, ah, ah, ah! Y... ...dee... ...There's nothing on my sleeve but love for you... ...and a little time to get my head together too... ...on the other side of the street I knew stood a girl that looked like you... ...I guess that's déjà vu, but I thought this can't be true, cause... ¡Suscríbete!